...que el tiempo de televisión es tirano, yo quiero decir una sola cosa, preguntarle y que diga públicamente el señor López, en la urna 37 de la Flor en Centenario, finalizada el escrutinio provisorio de dicha elección en el galpón de empaque, votaron 44 compañeros, el resultado fue 37 para la lista roja, 7 para la azul, se ven todos los papeles, se le da una copia a nuestro apoderado, a nuestro fiscal, a los otros fiscales también, el presidente Mesa lleva otra, de acuerdo a la ley guarda toda la documentación en la urna, la cierran, la fajan, la cierran, la firman y la mandan al sindicato, 3 días después, 3 días después esa urna es abierta acá en el sindicato La Fruta, la misma urna y resulta que el resultado es 25 para la azul, 20 para nosotros y en vez de votar 44 votan 45 trabajadores, que diga López, cómo por arte de magia, de allá de Centenario a Neuquén, a Cipoleti, que vienen a traer la urna, desaparecen los 37 votos nuestros, los 7 de ellos y después aparecen 25 de la azul y 20 nuestros, y 45, había votado un obrero más. ¿Ustedes creen que esto se pudo haber dado en varias urnas y que efectivamente el resultado pudo haber cambiado sin esta situación? No, no, tenemos ahí, tenemos en Roca, está en Valle Medio que también, y lo más grave de todo esto, que López no lo dice, que los mismos integrantes de la comisión de UTI, el caso Malaspina, el caso de Álvarez, el caso de Reyes ahí en Centenario, gente de ellos retiraban las urnas cuando lo tenía que haber sido la Junta Electoral. Y bueno, nosotros tenemos fotos en los diarios donde gente que nada que ver, que son empleados laborales, están con las urnas en la mano. Entonces esto quiere decir que hubo un fraude y otra cosa no se le puede decir a todo esto. Vega, ¿qué tiene para contestarle usted a López a esta conferencia de prensa que él brindó, este mensaje que ha dado, que él dice que las elecciones fueron limpias y que ellos ganaron por una diferencia muy grande al respecto de lo que fue obviamente con la denuncia pública que hicieron ustedes? No, nosotros lo único que decimos es que lo que diga Rubén López a nosotros nos tiene sin cuidado, nosotros nos respaldamos la documentación que tenemos firmada por los presidentes y los fiscales de cada lista, donde dice que los resultados dieron favorable a la lista roja, franja, celeste en algunas localidades como Roca, Centenario, Cinco Salto, Vallen, y las irregularidades que nosotros hemos presentado ante la justicia. Y como dice él, bueno, si ellos se sienten tan ganadores que asuman, tranquilos, que la justicia determinará, obviamente junto con el Ministerio de Trabajo de Nación, porque también hemos hecho la denuncia ahí como corresponde, y la justicia nos dirá a través de la documentación si hubo fraude o no. ¿Me gustaría que la justicia resuelva que se vuelvan a realizar las elecciones? Por supuesto que sí, ese es nuestro pedido, la anulación de todo el acto eleccionario, la impugnación, y que se vuelva a convocar a un acto eleccionario dentro de un año más, porque es donde están todos los trabajadores, y que la Junta Electoral sea designada por el Ministerio de Trabajo de Nación. Una Junta Electoral que sea totalmente imparcial, no parcial como en estos casos, porque yo miraba hoy la nota del diario donde el Presidente de la Junta Electoral dice que él no tiene nada que ver, que son totalmente imparciales, lamentablemente no es así, todo el mundo sabe quiénes son los integrantes de la Junta Electoral. Ahora, como te decía hace un ratito, lamentablemente no se puede seguir pensando, si esto sigue así, no se puede seguir pensando en agresiones hacia el futuro, porque es como digo yo, entonces que se reúnan todos los muchachos que están dentro del sindicato, que modifiquen el estatuto y se declaren dirigentes post-mórter.